Nuestra tabla de requerimientos implica un importe de la dispersión, un importe con tarjetas en función de las necesidades que se le proporcionan a la empresa, un importe del posible costo de tarjetas, el IVA de esas tarjetas, luego los costos de la dispersión en sí, del servicio, más el IVA que se genere de ese servicio, lo que hace un total general. Entonces, lo que estamos viendo en este momento es que el costo que usted ofrece en esta negociación de precios nos genera una propuesta de usted, un importe total del servicio, tarjetas, más dispersión, más comisión, de 324 millones 139 mil 85 pesos con 23 centavos. Es correcto, preguntarle si esta es la última postura de la empresa que usted representa, informándole que en caso de que no sea aceptada, se corre el riesgo de declarar la licitación y le pregunto si es la última postura de la empresa o si puede usted hacer otra negociación. Es la última oferta, ok, en atención es que hay un cobro del 5 al millar por pagos y derechos, entonces dejamos plasmado que toda vez que se le colminó a la empresa Broxel SAPI de CB que si puede hacer otra propuesta, nos comenta que no es posible toda vez que las condiciones que nosotros marcamos llevan un financiamiento y hay un cobro de las regulaciones del Estado.